El primer regidor de la Municipalidad Provincial de Piura hizo oficial su retiro de las filas del oficialismo, donde de esta manera da un paso al costado. Las denuncias por presuntos actos de corrupción, de los cuales no se ha deslindado, los direccionamientos en obras, la mala decisión de designar a los funcionarios de confianza y la hipocresía de algunos de sus colegas, no llevó a tomar esta decisión, indicó el ahora independiente. Quizás puede ser una piedra en el zapato. Entonces, yo estoy muy tranquilo, voy a estar, se verán siendo mis amigos, muy tranquilo voy a estar en el sitio donde corresponde mi independencia. Y los flores que se nos meten a todos en el mismo zapato. Quiero que sepa la población, Miguel Cuevas, él fue elegido como teniente acá, va a mantener su independencia, pero seguiré trabajando y atendiendo como inicié el primer día y sigo hasta hoy día. A un año y medio de iniciada la gestión, el concejal consideró que para ser tolerante ya estuvo bueno. Por ello, recomendó al alcalde de Piura, Oscar Miranda, escoger bien a sus funcionarios de confianza. En otro momento, indicó que tras hacer su labor de fiscalización, como fue el presunto direccionamiento en la obra, mejoramiento de las calles de la UPI Villa Las Mercedes, ha sido blanco de críticas por los concejales de su propia bancada. Hasta el propio gerente municipal, Constantino Colona, le faltó el respeto, indicó. Ya esa es una responsabilidad nuestra, allá el alcalde, si le llega una denuncia penal, porque la OSCE, como nosotros hemos demostrado, o sea, que no ha habido, porque no ha castigado, se debe castigar. Y es más, el gerente municipal vino a insultar a la regidora Fernández de Añuelos. ¿Qué es eso? Donde se ha demostrado, o sea, en ningún momento ha habido tal cosa. Manifestó que el alejamiento del oficialismo no signifique que no apoyará al alcalde. Es más, dijo que da un paso al costado del oficialismo, mas no se retira del bloque de Unión Democrática del Norte. Esta decisión tomada por el teniente alcalde tuvo diferentes respuestas por parte de los regidores de su bancada y de oposición. Todos lo apoyaron y la concejal, Kelly Morillas, lo invitó a unirse a la minoría. Con las declaraciones que él ha venido teniendo meses anteriores, ya veíamos que él se había desentendido, dado un paso al costado. La gente no ve cambios en la gestión municipal, no ve obras. Por lo tanto, todos estamos metidos en un solo sitio. Y creo que, llegado el momento, cada uno marcará distancia. Ojalá que esto no sea razón de la solicitud de revocatoria y que quiere efectivamente marcar distancia en razón de ello, pero dentro de todo saluda la decisión que haya tomado. Y si es por bienestar de los intereses de Piuri y de los piuranos, está bien. Más bien aprovecho para invitarlo, que se une nosotros al grupo de oposición. El concejal Rogelio Fernández no descartó evaluar que si las denuncias por presuntos actos de corrupción continúan y el alcalde provincial no actúa, también daría un paso al costado.